El evento de Dallas International Open y el evento de la marca de Sanction de Merca es una competencia preparatoria para nosotros es un evento muy importante para nosotros y es un evento importante en la América porque es un evento de un atleta de la América para buscar mejorar el ranking de la América es complicado con nosotros el primer evento de un buen nivel y es una buena performance y es algo que te ayuda para preparar mejor para el siguiente evento La competencia va muy buena tiene dos medallas de oro tiene dos días y seguida de preparación para competencia más grande sí, me queda muy bien pero después comenzar a entrenar voy a correr, voy a correr, todo lo sé no, 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 no conozco con nosotros en la América es un buen calibre etc. es un buen nivel sino en dos días también estamos en la tierra y en los demás lo que pasa es muy buena pues que hayas preparaturas para las competencias más grandes porque van bien A mí también sigue el tren. Mónica, ahora me became el coach. Androsa de mí. A Uok sigue el tren. Seguimos en BAA. Representa a Aruba. No me voy a mencionar, sí, los atletas están en el Brasil Taekwondo pero no están formando parte también de la delegación de Aruba Taekwondo Band. La federación también está apoyando a dos atletas que están y también está el foco en la proyección de los atletas aquí en el futuro próximo. De manera que la gente sabe, la pandemia está parada, está detenida. Afortunadamente, nos ha comenzado a mover un poco y acaba que hay un campeonato. Si están aquí en el weekend, ya saben, también hay otro campeonato. Y dos hermanos de Cláver o dos hermanos de Cláver van a competir internacionalmente. También están preparando. Tienen algún otro campamento y otro evento en el ciclo olímpico que también está viniendo para nosotros. de Cláver de Cláver de Cláver de Cláver de Cláver de Cláver